Noticia Flash de Estados Unidos de América. Mis Patriotas, juez federal defiende la libertad de expresión en las redes sociales frente a la presión del gobierno y anula una orden estúpida del actual gobierno. Un juez federal de Luisiana emitió el martes una orden preliminar que prohíbe a la administración Biden comunicarse con las empresas de redes sociales para solicitar la eliminación o censura de contenido que considere desinformación y otros temas de interés público. La orden, dictada por el juez Terry Adouti, quien fue nombrado por el expresidente Trump, responde a una demanda presentada por los fiscales generales de Mazora y Luisiana, ambos republicanos, que acusan al gobierno de violar la primera enmienda al intentar silenciar las voces disidentes en las plataformas digitales. La orden afecta a varios departamentos y agencias federales, así como a algunos funcionarios de alto rango, como el secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, el doctor Hugh Oakenklaus, y el secretario de Prensa de la Casa Blanca, Gerín Jean-Pierre. Sin embargo, la orden no impide que el gobierno se comunique con las empresas de redes sociales sobre publicaciones que involucren actividades delictivas, amenazas a la seguridad nacional o esfuerzos ilegales para interferir en las elecciones. Los demandantes celebraron la decisión como una victoria para la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a acceder a información diversa y veraz. Por su parte, el gobierno defendió su actuación como un esfuerzo legítimo para combatir la propagación de información falsa y engañosa que pone en riesgo la salud y la seguridad de los estadounidenses. ¿Y tú dime qué opinas? Dios bendiga a la libertad de expresión para todos. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.